DJ Drex Cúmenela, explícale que ya no la quiero Explícale que ya no la quiero Explícale que le soy sincero Y que encontré a mi amor verdadero Porque ella ha jugado con mis sentimientos Y me ha hecho sufrir Dile tú que ya no la extraño Porque su amor ha sido un engaño Sabrá entender que ya se da cuenta Que todo aquel tiempo perdido y sufrido Ha sido para mí Para olvidarme de su amor Yo tuve que luchar No encontraba más consuelo Que pudiera calmar Tan que conocí un amor Amor tan puro y sensual Que todo me hizo olvidar Y así no pude calmar Mi dolor Mi dolor Mi dolor Reflejo azul Tomo por ella Para olvidarla Reflejo azul Reflejo azul Música 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 Que dolor Me estoy causando con tus engaños Ay amor mío Quiero olvidarte Pero no puedo Porque te quiero con todo el alma Por eso yo Música Música Me emborracho por tu amor Me quisiera ser como tú eres Me emborracho por tu amor Me emborracho Cada vaso que tomo Cada vaso que tomo Se acabará bien Escucha mi amor Música 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 Azul Música 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 No sé por qué, no sé por qué Conmigo estás jugando, me enamoré No sé por qué, no sé por qué Me estás traicionando No sé por qué, no sé por qué Conmigo estás jugando, me enamoré No sé por qué, no sé por qué Tú me estás traicionando Azul Que mira, tu mujer me encanta, loco Y cómo Quiero confesarte amigo mío, no tomes a mal lo que te di, es que tu mujer me vuelve loco, me fue enloqueciendo poco a poco, pero tú no sabes Cómo se menea tu mujer, ay cómo ella mueve la colita Cómo se menea tu mujer, yo quiero besarle la boquita Cómo se menea tu mujer, ay cómo ella mueve la colita Cómo se menea tu mujer, yo quiero besarle la boquita Cumbia nena, esto es Amar Azul, eh, mucho amor Cómo diré, ay Enamorado vivo esperando Que pase la chica de al lado De mini falda y de pelo largo Esa colita que me ha matado Y yo no sé qué está pasando Que mis amigos están comentando Que esa colita que Dios le ha dado Será de uno O de unos cuantos Todos la quieren tocar Todos la quieren mirar Todos la quieren besar Pero no saben Todos la quieren tocar Todos la quieren mirar Todos la quieren besar Y nadie sabe De quién es su amor Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré ¿Cómo dice? ¡Ah! Me fui pa'l baile Y me emborraché Miré a una chica Y me enamoré Era tan bella Era tan bella La quería comer De mini falda Usaba un top Y una tanguita Que se le vio Esa colita Esa colita Que me enloqueció Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Cumbia Cumbia Un Esto es Amar Azul Este es el nuevo polvito Que te quiero entregar Para que aleje tus penas Y mate tu soledad Mágico polvito En tu cuerpo Echaré Y tu carita triste En sonrisa Transformaré Misiones Tierra colorada Claro que sí Ven amor Voy a darte un polvito Voy a darte el polvito Del amor Pasando por tu lindo cuerpito Voy a darte el polvito Del amor Ven amor Voy a darte el polvito Voy a darte el polvito Del amor Pasando por tu lindo cuerpito Voy a darte el polvito Del amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro Y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu pie? De tu recuerdo De tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada Del amor Del amor Y entre usted quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Y para toda la República Argentina Los pastos ¡Ay! Qué gran dolor sentí Al saber que tú Que te ibas a marchar Con el otro Nunca me dejes solo Porque sería capaz De matarme Por ti Ahora te pido cariño Que tú le metas clemencia A mi pobrecito amor Hay que sufre Y llora por ti Ahora te pido cariño Que tú le metas clemencia A mi pobrecito amor Hay que sufre Y llora por ti DJ Dreads DJ Dreads Y nuevamente aquí está La nueva Luna ¡Muuhu! 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 En noches de cumbias, volada de estrellas Entre mil colores, eres la más bella Suave movimiento, tienen tus cadenas Como cuando el viento, mece las palmeras Y en ese paisaje, de luna serena Perfuma la brisa, de las azucenas Como el agua mansa, que besa la arena Quisiera quedarme, junto a mi morena Como el agua mansa, que besa la arena Quisiera quedarme, junto a mi morena DJ Drex Dime amor, si no volverás Te quedas conmigo, con él tú te vas Pero tú, lo sabes muy bien Siempre te esperaré Hoy quizás, me recordarás Mirando mi retrato, por mi llorarás Pero tú, lo sabes muy bien Siempre te esperaré No mi amor, no tardes más Regresa a mi lado, no puedo esperar Quiero amarte como lo hice ayer Quiero amarte como lo hice ayer, mi amor Amor, no digas nada Tú sabes que eres mía y nada más Sabes mi dulce amor, cuánto te quiero Y no puedes dejarme tan solo así Yo soy de ti, mi amor, muy verdadero Y hoy me encuentro triste llorando aquí Siempre te estaré esperando amor Amor, no digas nada Tú sabes que eres mía y nada más Amor, no digas nada Tú sabes que eres mía y nada más Vamos a tomar una cerveza Mi novia me dijo que se iba Con unas amigas Con unas amigas Me encuentro en el baile Y descubro Todas sus mentiras Ella baila con otro Me rompe el corazón Ella besa a otro Qué desilusión Tengo poca plata Ya no tengo amor Ahogaré en cerveza Todo este dolor Tengo poca plata Ya no tengo amor Ahogaré en cerveza Todo este dolor Tú eres aquel amor que busco yo Para siempre DJ DREX Tú eres aquel amor que busco yo Para siempre Tú lo que has logrado Que no pueda quitarte más De mi mente Ven, ven, que yo quiero besarte Ven, ven, también quiero abrazarte Ven, ven, que yo quiero besarte Yo quiero que me des tu amor Ven, ven, que yo quiero besarte Ven, ven, también quiero abrazarte Ven, ven, que yo quiero besarte Yo quiero que me des tu amor Music Live Ahora, DJ DREX Quiero que todos Hagamos Palmas No vuelvas, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa, mentirosa Mentirosa, mentirosa No vuelvas más Nunca más Hoy tienes dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más No vuelvas más aquí Nunca más Nunca más Y te reías Y te burlabas De mi gran amor Mentirosa Y yo te creía Me destrozaste el corazón Con tus mentiras Todo el mundo Haciendo palmas Para toda la gente De Neuquén Río Negro Y todo el sur Rápaga Cuando tú pasas No te das cuenta Que con tu belleza Tú me das vuelta Tu dulce mirada Ojitos de cielo Me muero de ganas Por robarte un beso Me enamoré Y no sé qué hacer Porque te das cuenta Con verte ya no me alcanza Quiero que sepas Enamorado Y no sé qué hacer Porque te das cuenta Con verte ya no me alcanza Quiero que sepas Enamorado Enamorado Yo estoy Soñándote junto a mí Aquí a mi lado Enamorado Enamorado De ti Soñándote junto a mí Enamorado DJ Drex Enamorado 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 Con el ritmo De esta cumbia Con el calor De tu cuerpo Yo siento Tus besos Toda la dulzura Con esa brisa Tan suave Que acaricia Tu cabello Enamorado Mi pecho Colcando el amor Que ha llegado Y que grita Te quiero Te quiero Te quiero Amor Luna Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Tú sabes que la quiero Luna, luna, luna Yo siento amor Y me muero Y me muero Por ti mi amor Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar Y así olvidarme De aquella trampa De aquella trampa mortal Otra cerveza voy a pedir Otra cerveza para brindar Y no quedarme Sin esperanzas Sin esperanzas tal vez Porque vos Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Amor, amor Música Música Mentiras, engaños Hay en mi corazón Todo esto es la causa De tu falso amor Si tú no me amabas ¿Por qué me engañabas? Fijías quererme de mí Te burlabas Música Arrepentida tú vendrás Por tus engaños pagarás Pero muy tarde será ya Porque mi amor ya no estará Arrepentida tú vendrás Por tus engaños pagarás Pero muy tarde será ya Cuando me busques Y no me encuentres Tu corazón Se destruirá Música 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 Porque sé que es mejor dejarlo así Es mejor no decir nada Si no hay nada que decir La verdad no es necesaria Si se trata de vivir Música 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 Porque solo así me hará saber Si aún nos podemos entender Música 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 Que tus ojos digan la verdad Música 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 No puedo negar que sin ti Mi corazón puede morir Por eso quisiera tenerte muy cerca de mí No quiero que juegues conmigo Con mis sentimientos Si eres feliz a mi lado De ti yo me alejo No quiero hacerte sufrir Y que me hagas daño tú a mí Esta canción que hoy te canto Te quiero decir O te quedas o te vas Porque ya no aguanto más Necesito tu calor De los besos que me hacen Volverme loco de pasión O te quedas o te vas No pienso regresar Si tú no vienes a mí Guardaré tu recuerdo Como algo que un día Fue parte de mí Sonido Más de Más de Más de Música Hay un dolor en mi corazón Es un dolor que me está matando Es un dolor que me causó Esa mujer que yo estoy amando Enamorado de ella estoy Me tiene loco con sus encantos Hoy la amo y por ella voy Adolorido del corazón Hay este dolor Hay este dolor Lo tengo por ella Hay este dolor Hay este dolor Es de tanto amar Hay este dolor Hay este dolor Solo ella lo curará Solo ella lo curará DJ Drex Conocí, me enamoré, me ilusioné No sé por qué Pero esta vez mi corazón No te lo robaste Te quiero bien Lo sabes tú Que no podría estar sin ti Por eso hoy que estás aquí Voy a decirte Quiereme Quiereme Sabes que te quiero Quiereme Que sin ti me muero Quiereme Porque yo no puedo Vivir esta nueva Si un día me faltarás Tú Quiereme Sabes que te quiero Quiereme Que sin ti me muero Quiereme Porque yo no puedo Vivir esta nueva Si un día me faltarás Nuevamente Tu grupo Sí Eso, eso Desesperado Desesperado Por ti mi amor Por ti Solo por ti Ilusionado Ilusionado Por ti mi amor Por ti Solo por ti Sí Por ti mi amor Sí Por ti mi amor Contigo no más Te veo y yo te siento Me siento enamorado Ilusionado La alegría que me das Al verte sonreír Vienes y te acercas a mi lado Nunca, nunca Me digas que no No me digas que no Por favor Si algún día Me faltarás tu calor Moriría por ti Moriría de amor Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas, palmas Ey, ey, ey Yo conocí una chica Que era muy bonita Y me llevaba en su coche Jamás le dije estar casado Quería a su lado Yo vivir una noche En un momento me acerqué Fue cuando la besé Y sentía que era hermosa De allí nos fuimos a un hotel Hicimos el amor Y fue maravillosa Me quiero divorciar Me quiero divorciar Me quiero divorciar Me quiero divorciar De mi mujer esta noche Me quiero divorciar Me quiero divorciar Y así poder gozar Mucho más que una noche Me quiero divorciar Me quiero divorciar Me quiero divorciar Me quiero divorciar De mi mujer esta noche Me quiero divorciar Me quiero divorciar Y así poder gozar Mucho más que una noche Oye Ja, 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 ja Es amor Es el grupo Linda Ay, qué buena A mover En tu pico Para el norte Y Argentina Con amor Eh, 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 eh Muévelo Con sabor Te quiero tanto Ven, que me muero Si no estás Y no Te necesito Ven, que me muero Si no estás Que cuando no estás Me falta el aire Eres la razón De mi existir Amor Por favor Nunca me faltes Porque tú eres todo Para mí Quiero decirte al oído Tantas cosas Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo Por ti Que te quiero Que te adoro Tú eres la mujer Que he soñado Que me haces muy feliz Que cuando no estás Que cuando no estás Nunca me faltes Nunca me faltes Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Nunca me faltes Nunca me faltes Nunca me faltes Nunca me engañes Que sin tu amor Yo no soy nadie Yo me estoy enamorando Yo me estoy enamorando De tu forma de mirar Siendo que voy a estallar Yo me estoy imaginando Yo me estoy imaginando Que te tengo entre mi piel Que algún día te tendré Yo me estoy enamorando Yo me estoy enamorando De tu manera de bailar Tú me estás enloqueciendo Con tu forma de mirar Corazón Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Con tu cariño Sería muy feliz Corazón Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ya no puedo estar sin ti Ay vida mía no me vas a sufrir